El Magíster David es Máster Universitario en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Posee un Diplomado Universitario en Docencia e Innovación Educativa y además un Diplomado Universitario en Medicina Interna y Urgencias Médicas. Tutor Docente del Internado Rotativo de Enfermería de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Además, Presidente de la Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador, la RUNEN. Muchas gracias, Magíster David, por estar aquí con nosotros. En este momento ya está nombrado como Confitrión y dejamos de compartir pantalla para que sea usted quien inicie la charla. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Podemos visualizar ahí la pantalla. Lo podemos visualizar perfectamente. En este momento ya está en pantalla completa. Escuchamos perfectamente. Adelante. Perfecto, muy buenas tardes nuevamente con todos los presentes, con toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Pues a nivel nacional e internacional es un honor iniciar estas jornadas académicas del cuarto Congreso Internacional de Enfermería de atención y cuidado con un foco integrador. Esperamos que la charla sea de su agrado, lo podamos sacar el mayor provecho. En cualquier inquietud, pues estamos a las órdenes al final de la conferencia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es, en este caso, el liderazgo de la enfermería. Tenemos acerca que el liderazgo de la enfermería abarca el cuidado al paciente, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la educación, la investigación y la innovación. Pero también debe aplicarse en las actividades de gestión, administración, emprendimiento y política. El ejercicio, o sea, de la enfermera, del enfermero dentro del equipo de trabajo es independientemente de la edad, años de trabajo, tipo de organización, área donde trabaja, la función que desempeñan. Esto nos quiere decir que todos podemos ser líderes dentro de nuestras unidades de salud o en donde estemos desempeñando nuestras funciones. Tenemos lo que es la diferencia entre un líder y un jefe. Un líder es aquel que dirige y motiva a su equipo, personas sin poner lo que es sus propias ideas. Es decir, acepta opiniones, críticas, sugerencias, etcétera, siempre y cuando todas sean dirigidas con el respeto y la altura que todos nos merecemos. El jefe, una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar o dictar órdenes a una o varias personas. En esto tenemos que ser muy claros en las diferencias que tenemos. Tenemos aquí las diferencias. El jefe dirige el departamento, tiene lo que es autoridad, inspira respeto, busca responsables de los problemas, da órdenes, muestra el camino. También el líder guía al equipo, necesita la confianza, genera entusiasmo, busca soluciones a los problemas, pide ayuda, recorre el camino con el equipo. Es decir, cuando algo necesitamos en las unidades, en las áreas, pues nos debemos apoyar en nuestro líder, que es la persona que va a estar más apta, más capacitada para poder dirigir al equipo. Es quien siempre lo va a encabezar de la mejor manera. Tenemos que también saber diferenciar y reconocer las características de un mal trabajador. Un mal trabajador, pues en este caso, siempre vamos a encontrar en la mayoría de instituciones y debemos aprender a reconocer para que esto no afecte al resto del equipo. En este caso, un mal trabajador nunca tiene ganas de trabajar, de superarse, se queja de todo, no trabaja en equipo, no asume responsabilidades, hay falta de entusiasmo, demasiado chisme, crítica. Se creen, lo sabe lo todos y no todos somos todos. Pelean, hay conflictos con lo demás personal. El que siempre llega tarde, no es productivo, ser en este caso, digamos, envidioso, los mandones, los mentirosos. Entonces, debemos identificar siempre quién es un buen trabajador y quién es un mal trabajador. Conocer las características, pues en eso lo identificamos y también aprendemos a valorar a los buenos trabajadores. En muchos de los casos, los buenos trabajadores son pocos valorados y por eso es que se pierden bastantes talentos hoy en día en las unidades. Tenemos lo que es las señales de talento en una persona. Lo que es, por ejemplo, generar ideas, siempre tiene la solución a cualquier problema. Es flexible, se adapta a diferentes situaciones y no se encierra en un solo enfoque. Es analítico, se percata de los aspectos en los que puede mejorar. Es curioso, adquiere todo tipo de conocimiento, aunque no sea de su área, es decir, buscamos siempre aprender un poco más de lo que ya sabemos. Es entusiasta, le emociona un nuevo proyecto y inyecta lo que es energía a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a motivar siempre a seguir adelante, a ser mejores cada día. Tenemos el ítem de rendimiento. En este caso, un buen rendimiento del servicio implica el servicio extraordinario. No hay errores en la medicación. Los pacientes no se caen de las camas, no se pierden las pruebas diagnósticas, no se gasten necesariamente materiales de insumos. Para esto tenemos el empoderamiento de la enfermera y el enfermero en los servicios de salud. Tenemos las funciones de la enfermera, como todos lo conocemos, función asistencial, función docente, administrativa e investigadora. Hoy en día en las unidades, pues todos somos asistenciales, todos damos cuidado directo a nuestros pacientes. Hacemos docencia, tenemos estudiantes de práctica, de pregrado, de posgrado. A veces no están los tutores. ¿Y quiénes son los que encargados de ayudar a formar a estos estudiantes? Entonces, los compañeros asistenciales, los compañeros miembros de equipo son con los que pasan la mayor parte del tiempo. Entonces, hacen la función docente. La función administrativa, un fin de semana, en la tarde, en la noche, que ya no está el líder de servicio, el enfermero se encarga de ver que esté el stock de dispositivos médicos, de papelería, etc. Y la función de investigación, siempre investigamos cuando algo no conocemos. Una nueva normativa, un nuevo protocolo, una guía, etc. Estamos siempre a la vanguardia. El equipo de salud. Nuestro equipo de salud siempre es multidisciplinario. Eso siempre lo hemos dicho. El trabajo en equipo, pues, le hace bien al hospital, le hace bien a las unidades de salud. Tenemos la formación de equipos eficaces. Para conformar un equipo eficaz, ¿qué debemos tener primeramente? Los objetivos claros. Destrezas importantes, conocerlas muy bien. Confianza mutua. Confiar en mi equipo. Yo confío en mi equipo de trabajo como mi equipo de trabajo confía en su vida. Y se respaldan. Y si algo el equipo no puede resolver, pues, un líder es el que va a dar solución a la problemática que presenten hoy en día para poder resolverlo de la mejor manera. Una buena comunicación. Una buena comunicación nos garantiza que llevemos un buen ambiente laboral, un buen clima laboral, que se manejen líneas de respeto, comunicación clara con el personal y afectiva, asertivo. Las habilidades de negociación, es decir, un ejemplo, cuando tenemos un turno que no está cubierto, insistamos reforzada, pedimos al compañero que haga el turno extra y luego le devolvemos cuando necesite y todo. El liderazgo adecuado, saber guiar al equipo. Cuando uno es un verdadero líder, pues, guía de la mejor manera al equipo y saca un servicio adelante. Los logros son notables y palpables. El apoyo interno y externo. Siempre debemos tener el apoyo interno de quién? De nuestros compañeros que hacen la unidad, de nuestra gestión, de nuestras unidades, de las demás autoridades de la unidad donde nosotros estemos laborando. Tenemos las características generales para la atención del paciente. Vamos a respetar las diferencias y prestar una atención en condiciones de equidad. Comprender y respetar la intimidad de las personas. Mantener la confidencialidad como principio general. Amabilidad como señal de profesionalidad y respeto. En esto tenemos que ser muy conscientes y tener en cuenta que el tratamiento más la humanización que hoy en día se está perdiendo en muchas de las unidades son el pilar fundamental para una pronta recuperación de nuestros pacientes. No es solamente el tratamiento médico, solamente los cuidados, sino la humanización. Muchos de nuestros pacientes a veces solo necesitan que les escuchemos. Necesitan ser escuchados. Quieren un consejo. Quieren una palabra de motivación, una palabra de aliento para recuperarse. En eso tenemos que hacer conciencia e hincapié hoy en día que la humanización es algo que se está perdiendo y es una parte fundamental para la recuperación de nuestros pacientes. Todo esto abarca del liderazgo, de mantener las unidades equipadas, los servicios dotados, de que se cometan errores y todo. Abarca lo que va al manual de seguridad del paciente. ¿Qué nos dice el manual de seguridad del paciente? Este manual de seguridad nos ayuda a prevenir posibles eventos adversos, detectar los riesgos, actuar a tiempo y corregir los errores. Aprender de ellos desde un nuevo desafío de la salud pública ecuatoriana. Este manual de seguridad del paciente pues se aprobó en el año dos mil dieciséis, el diecisiete de octubre fue aprobado por la ex entonces ministra de salud pública, doctora Margarita Guevara. Es un manual de seguridad muy claro que nos da diecisiete prácticas seguras que las vamos a ver brevemente y ustedes van a notar que en toda unidad de salud pública contamos hoy en día con las prácticas seguras. Estas prácticas pues nos enseñan a mejorar, a reducir los riesgos de posibles eventos adversos o hacia eventos y en peor de los casos de eventos en tinieblas con nuestros pacientes. Las prácticas seguras son los tipos de procesos cuya aplicación produce la probabilidad de eventos adversos asociados a la atención de salud. Su objetivo es prevenir, minimizar o eliminar el riesgo asociado a la práctica clínica. Como lo dijimos en diecisiete prácticas seguras, tenemos este, entre estas dos prácticas seguras administrativas, ocho prácticas seguras asistenciales y siete prácticas seguras administrativas asistenciales. ¿Sí? ¿Cómo están distribuidas? Están distribuidas de la siguiente manera. Prácticas seguras administrativas, identificación correcta del paciente, el programa de mantenimiento preventivo y las prácticas seguras asistenciales son las siguientes. Entonces, control de temperaturas peligrosas, el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, control de electrolitos concentrados, conciliación de medicamentos, administración correcta de medicamentos, administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos y lo que es la profilaxis de tromambolismo venoso junto con la prevención de úlceras por presión. Tenemos también las prácticas seguras administrativas esenciales. En este caso, pues tenemos lo que es la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, las prácticas quirúrgicas seguras, la transferencia correcta de la información de los pacientes en puntos de transición, manejo correcto de bombas de infusión, higiene de manos, prevención de caídas y la educación en seguridad del paciente. Una vez que hemos visto, pues, cuáles son las 17 prácticas seguras que nos habla este manual de seguridad del paciente y usuario, vamos a ver brevemente qué abarca cada de una de las cinco. Tenemos lo que es la primera prácticas seguras, identificación correcta del paciente. Este nos va a ayudar a identificar de la mejor manera a nuestros pacientes. Como podemos ver, tenemos lo que van los dos nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, podemos la alergia, edad, sexo, el año, el año en que nació, la hora de ingreso y todo esto va en la manilla de identificación. Para la apertura de historias clínicas, cuando tenemos recién nacidos y todo, entonces aquí tenemos, en el manual nos dice claramente cómo vamos a codificar, sí, tenemos lo que llamamos el único código de 17 dígitos. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va diciendo claramente? ¿Cómo vamos armando? Las dos primeras letras del primer número de la mamá, el número según el orden del nacimiento de total de hijos, los primeras letras del primer apellido, primera letra del segundo apellido, código de provincia, año, año, mes, fecha de nacimiento. Y la DECA. Así sucesivamente sacamos el único código para poder identificar a nuestros pacientes, ya que hoy en día el número de historia clínica, pues es el número de cédula. Pero si no han sido registrados, no tienen cédula, son pacientes extranjeros, ya vamos viendo cómo podemos identificar a nuestros pacientes. Sí, tenemos igual apertura para historias clínicas en casos de extranjeros. Muchas de las veces nos pasa que hoy en día en Ecuador, pues por temas de migración y todo, tenemos bastantes extranjeros de nacionalidad venezolana, más aún, que a veces están indocumentados, no tienen pasaporte, no tienen cédula. Entonces ya sabemos cómo identificar. En este caso, nombre del paciente, Juan José Pérez García, fecha de nacimiento, 15 de enero. El único código, 17 dígitos. Vamos a ver cómo lo formamos. Dos primeras letras del nombre. Juan José Pérez García, aquí está la J, la O. Primera letra del segundo nombre, cuando no tiene, se registra el número 0. Juan José, dos primeras letras del primer apellido, Pérez. Aquí está, Pérez, sí. Primera letra del segundo apellido, cuando no tiene, se registra el número 0. Estamos con la letra G. Código para los extranjeros desde el número 99. Año, mes y fecha de nacimiento, de aquí nos dice 1939. Dice la década del año en que nació y completamos lo que es el único código. Igualmente para los adultos mayores. Este es un ítem que nos va a ayudar bastante para la apertura de lo que es las historias clínicas. Esto por lo generalmente lo maneja la parte de estadística en los hospitales de, bueno, segundo, tercer nivel y los centros de salud tipo C. Pero en los centros más básicos, que no hay siempre personal de estadística y está a cargo de una enfermera, pues la enfermera es la encargada de la apertura de esta historia. Y más aún a los compañeros, pues, que se encuentran hoy en día haciendo la urbana. La ampliación del cheliz, pues, en este caso vamos lo que es evaluar, que si cumple o no el protocolo, si el personal se identificó, si se explicó claramente, si constan los nombres. Entonces, este cheliz nos permite a nosotros evaluar el cumplimiento que estamos teniendo con esta práctica segura de identificación del paciente. Recordar que todas las prácticas seguras tienen un cheliz de evaluación, que esto nos permite siempre ver qué porcentaje de cumplimiento tenemos y si es efectivo o no. Y si el porcentaje es bajo, pues, vamos a tener que mejorar. Tendríamos que hacer un análisis rápido de un plan de mejora para aumentar lo que es los niveles de atención, de que suban los estándares y se identifique correctamente el 100% de los pacientes. Tenemos el programa de mantenimiento preventivo, entre esto que es preventivo y correctivo. Inspección periódica de todos los equipos biomédicos, actualizar el inventario de equipos y registrar la fecha del mantenimiento. Por lo general, como líderes de servicio que tenemos ambos nosotros, tenemos un inventario de todo el equipamiento biomédico con el que encuentra la unidad. Y tenemos que anotar ahí la fecha del último mantenimiento, el mantenimiento preventivo que se hizo o correctivo y saber en qué fecha le toca. Y a su vez, esto se programa un mantenimiento anual con la unidad de biomédicos y departamento de mantenimiento de las unidades. Más o menos así es el programa de mantenimiento, digamos, por servicios nos van diciendo cuántos hay en centro, cuántos hay en diagnóstico, por servicios y la fecha que se debería o el mes que se debería hacer lo que es el mantenimiento según corresponde y de cuántos equipos es lo que tenemos. El control de abreviaturas peligrosas. Lastimosamente, pues, pese a tener en el manual de seguridad del paciente abreviaturas peligrosas que no se deberían utilizar, se siguen usando las unidades de salud. En mi caso, en mi servicio como líder de servicio de pediatría del Hospital Pueblo Arturo Suárez, tenemos implementado como política el no uso de abreviaturas. Por lo general, enfermería no utiliza abreviaturas a nivel nacional. Son muy pocos los casos que a veces usan abreviaturas. Más es por la parte médica, porque siempre nos da a confundir, como por ejemplo, ya vemos aquí las abreviaturas que nos podemos confundir y causar lo que es un daño al paciente. Igualmente, tenemos la hoja de revisión técnica de historias. Revisamos y vemos si están cumpliendo con el registro de abreviaturas, no cumplen, si ponen bien los nombres, apellidos, firma, cero, responsable, etc. El manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. Están siempre separados de los medicamentos comunes o de la administración de área de pacientes. Llevan una etiqueta cifra de color naranja. Cada uno tiene su propio contenedor y etiqueta. Estos están correctamente rotulados. Están, como lo dice claramente, separados de los medicamentos que comúnmente utilizamos por ser de alto riesgo. Tenemos el ejemplo de medicamentos de alto riesgo, por ejemplo, la bupicaína, el fentanilo, el remifenta, que uno nos vamos a encontrar en el coche de paro, aminoácidos, lípidos, los electrolitos, clóbulo de sodio al 20%, clóbulo de potasio, etc. Tenemos la aplicación igualmente del checklist. Vamos a aplicar el checklist a ver si se está cumpliendo el almacenamiento correcto de los medicamentos de alto riesgo. El etiquetado, el etiquetado, si la prescripción es clara, si se manejan, por decirlo, cuatro y o los discos rectos, etc. El control de electrolitos concentrados. Para su etiquetado, cada electrolito concentrado y alofrasco se marcará con los siguientes colores por tipo de electrolito para su diferencia. El calcio, por lo general, pues tiene lo que es una etiqueta de color verde, el sulfato de magnesio color rosa, el potasio de color rolo. Sí, igualmente tenemos el checklist para el control de electrolitos. A ver si verdaderamente los están rotulando, se está etiquetando y todo. Como les mencionaba en mi servicio, en este caso, pues tenemos la política de rotular los medicamentos de alto riesgo y los electrolitos y a su vez en las hidrataciones cuando se están infundiendo, tratar de hacer un doble chequeo. ¿En qué consiste esto? Inclusive de colocar, que enseñan el comisfero de color rojo resaltado, que diga destroza en solución salina, más 20.000 equivalentes de soletrol sodio, por decirle un ejemplo, ¿no? Pero al ver que ya está subrayado o está con rojo de soletrol sodio, sabemos que esta hidratación tiene un electrolito concentrado y que la misma no se puede utilizar para dar un bolo a un paciente. Porque ha habido muchos casos que a veces las mismas hidrataciones que están infundiendo, con esas suelen realizar lo que es los bolos a los pacientes cuando están deshidratados o requieren un balance hidroeléctrico adecuado. Entonces, no podemos bolear con electrolitos de concentrado, ¿sí? O medicamentos de alto riesgo. Tenemos la conciliación de medicamentos. Estos medicamentos, pues aquí la conciliación hay que realizarla en todo momento. Al ingreso, durante la estancia, egreso y atención ambulatoria. ¿Qué nos quiere decir esto? Al ingreso, llega el paciente y le va a ir preguntando, mamá, ¿qué tomó su niño? ¿Qué le recetaron? Tomó paracetamol y butrofeno. Perfecto, eso anotamos en el formulario de conciliación. Durante la estancia, le ingresan, no sé, por una neumonía bacteriana, le van a dejar septlexol. Entonces, ¿qué vamos a poner en la hoja de conciliación? Que durante la estancia se le añade septlexol. Durante el ingreso, igualmente, ya le mandan a la casa y le mandan compadre sangutamol, bromuro o X cosa. Entonces, igualmente, debemos anotar en la hoja de conciliación la medicación que se cambió de un momento a otro. Si se descontinúa, igualmente. Esto nos da un detalle para saber qué medicamentos son los que se han manejado con este paciente, ¿sí? Como ven, este es el formato de conciliación. Nos da los datos del paciente, el médico y todo. La vía, la medicación, con qué frecuencia, si fue cambiada o si causó alguna reacción, etcétera. Sí, la administración de los medicamentos. Cabe mencionar que la prescripción es un medicamento que debe responder a los siguientes requerimientos que salvaguardan, que es la seguridad del paciente y del personal que interactúa en el proceso. Toda la prescripción debe ser con letra clara, legible, sin tachones, sin abreviaturas, entre otros, como son. Nombres, apellidos completos del paciente usuario, los encabezados, fecha y hora de la prescripción, muy importante. El nombre del medicamento, la dosis y una presentación del fármaco, la vía de administración y la frecuencia. Y esto debemos ser muy claros porque muchas de las veces no entendemos la prescripción y nos desvamos a adivinar qué es lo que está prescrito, sacar en nuestro cardes y administrar. Pues no, no debemos hacer eso. Debemos confirmar con el médico y decir, ¿estás segura que aquí dice sangotamol? ¿Estás segura que aquí dice X medicamento? Y que esta es la dosis correcta. Nosotros como enfermeras y enfermeros tenemos un criterio y sabemos hacer un cálculo, recálculo de dosis y tenemos la potestad de decirle al médico, por favor, vuelva a recalcular la dosis. Pienso que la dosis está muy baja, pienso que está sobredosificando y ellos están en la obligación de hacerlo. De esto se trata de abandonar la seguridad de nuestro paciente, evitar cometer un evento adverso que vaya a poder causar daño a nuestro paciente. Como ustedes saben, pues tenemos los 10 correctos y cada vez van a aumento. Tenemos que ver el medicamento correcto, la reconstitución y dilución, los indicadores de dosis, la vía de administración, a la hora que le toca a nuestro paciente, que es muy importante, ya que a veces tenemos muchos pacientitos, por decir, estamos a cargo de una sala con 30 pacientes y para una enfermera, mientras damos la medicación de 8 de la noche ya nos cayó la de 10 y la de 12. ¿Y qué hacemos? Cogemos y damos una sobre otra. Muchas veces no nos fijamos que estamos haciendo demasiada interacción medicamentosa, que no todos los medicamentos son compatibles, ¿sí? Y también no nos damos cuenta de la osmolaridad a nivel sanguíneo que pueden causar estos medicamentos. En la administración, ve que el paciente sea correcto, importante al paciente qué medicamento se va a molestar, la velocidad de administración que sea correcta, ¿sí? Porque hay casos de que, por decir, van a poner una vancomicina y por el apuro de que hay más medicación, programaron mala bomba y le pasaron media hora o una hora. La vancomicina causó un raro, entonces tenemos que tener en cuenta los posibles eventos, defectos que puede causar y poner a una velocidad, una ilusión adecuada. El registro y el seguimiento. ¿El seguimiento para qué? Para ver si reportó alguna alergia, alguna reacción adversa al medicamento, ¿sí? Administración de antibióticos entre los quirúrgicos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud relacionadas con herida quirúrgica. El resultado de procedimientos quirúrgicos que se realicen en los establecimientos de salud de acuerdo a la tipología y nivel de complejidad. En este caso de profilaxis, por lo general, ¿qué manejamos en los servicios? Hay áreas, por ejemplo, con TOCO, o sea, por lo general, colocamos como profiláctico, por decir, cefasolina, dos gramos de intravenoso y, pues, quirúrgico, completamos tres dosis con un intervalo de cada ocho horas. En otros prefieren administrar alpicilina, mastilbactam o puede ser citrepsona, depende del protocolo que manejen como profiláctico quirúrgico. Sí, tenemos la prevención de úlceras de presión. ¿Esto qué nos ayuda a nosotros a valorar a nuestro paciente cómo está? Desde que lo recibimos hasta que lo egresamos de nuestra área, ¿sí? Vamos a hacer una valoración muy cuidadosa. Vamos a ver lo que es la valoración del riesgo mínimo, del riesgo evidente y riesgo alto. Paciente del riesgo alto valoramos a diario. Riesgo evidente cada 72 horas y riesgo mínimo cada 24 horas. ¿Qué vamos a ver? El estado físico general, si está bueno, débil, malo, muy malo. ¿Cómo vemos si nuestro paciente es de avanzada edad, está en cama, está en sida? El estado mental, si está alerta, apático, confuso. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? Si está caminando, sentado, está activo, en cama. Y según esto damos la puntuación. Igualmente la movilidad y la incontinencia, ¿sí? ¿Y qué vamos nosotros acá a realizar el chequeo de todas las intervenciones de enfermería que realizamos? Si es riesgo alto, valoramos diario. Si es riesgo evidente, cada 72 horas. Y riesgo mínimo cada 7 días. Entonces, vamos a ver si se le hizo cambio de posición cada 2 horas, quién lo hizo, si se lubricó la piel, si colocaron colchones o cojines, donas, etcétera, en las zonas de presión, permanencia óseos, ¿ya? Tenemos también lo que es la notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Tenemos lo que es un cuasi-evento adverso. ¿Qué nos quiere decir esto? Error que llega al paciente, pero no produce daño. Un cuasi-evento. Evento adverso. Error que llega al paciente y produce daño. Un evento centinela. Un evento adverso, el chequeo produce lesión o daño, puede inclusive llevar a la muerte de nuestro paciente, ¿sí? Un cuasi-evento adverso, por decirle, que escribieron Cetrepsona 200 miligramos cada 6 horas. Pero nosotros sabemos que la norma nos dice infusión de 24 horas lento o administración de Cetrepsona cada 12 horas. Me cerco y pregunto, ¿por qué cada 6 horas? Me dice, ah, me equivoqué, le cambio. Entonces, ¿qué fue esto? Un cuasi-evento, porque detectamos a tiempo que la prescripción estaba mal en el intervalo de administrarse, ¿sí? Un evento adverso. La misma prescripción, por decir, es un niño pequeño, no sé qué pesa, se me ocurre, 5 kilos, una neumonía bacteriana bien grave, bien fea. Entonces, en este caso, igualmente, le dejan la misma Cetrepsona. Como sabemos, podemos calcular hasta 200 miligramos por kilo de peso. Y le dejan 700 miligramos de administración cada 12 horas. A 5 kilos que pesa el niño, yo digo, no, estamos los suplicándole que esto, por favor, revisen. No lo revisan. Pasa el turno, viene el turno que ingresa, no se dio cuenta, coge y administra la medicación. ¿Qué hace? Le puede producir un daño, ¿sí? Puede causar un ray, puede una pequeña quemadura, una lesión, daño ronal, etc. Hay casos que nos ha pasado con medicación de alto riesgo, con electrolitos que no han sido bien calculados. Esto puede llegar a darnos una hipernatremia, una hiponatremia, depende la cantidad de sodio que mandemos. Esto es un evento adverso, un evento centínalo, por decir, nos mandan a preparar una selección hipertónica y en vez de preparar con selectrol sodio, le preparo con selectrol potasio. Entonces, he causado lo que es un evento centínalo, un daño severo, irreversible. En este caso, mi paciente se murió. ¿Por qué? Porque le pusimos potasio directamente, en este caso no avanzamos, luego preparamos rápido el gluconato de calcio, para tratar de revertir que en muy pocas ocasiones un paciente sale. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? A reportar. Todo evento relacionado con la función en la salud, pues en este caso son reportados. ¿Quién reporta a nivel del RPIS, de la República Integral de Salud? Si es el Ministerio, IE, el ISFA, el Municipal, todo, la provincia, la zona, el código, el nombre del paciente, el sexo, la historia, el CIE, la información del notificador. Puede ser el médico, la enfermera, el doctor, el psicólogo, el trabajador, el estudiante. Quien reporta el evento, es decir, tengo un interno que está rotando y vio que el enfermero tal preparó mala hidratación y pese a que le dijo, porque hoy administró, puede reportarlo como cuasi-evento, evento adversa o evento sin final. Depende del desenlace que cause el mismo. Sí, aquí nos dice para poder marcar las casillas. Este formulario se lo llena. Hay que tener en cuenta que el reporte y notificación de los eventos no son punitivos. ¿Qué quiere decir esto? No sancionan, no son sancionatorios. Lo que buscamos nosotros es que no cause más daño a nuestro paciente. Es decir, si ya hubo un cuasi-evento, buscamos la manera de que se reúna el comité, el equipo de mejora, y busque los mecanismos para que ya no se vuelva a dar este cuasi-evento o peor, llegue a un evento adverso o sentinel. Si se dio el evento adverso, pues igualmente reportamos para ver qué sucedió. Por decir, pasaron, no sé, gluconato de calcio directo, le causaron una quemadura a nuestro paciente. Reportamos el evento y vamos a trabajar para ver qué hacer, cómo tener más cuidado con esto del gluconato, cómo se debe diluir, en qué tiempo, qué le monitoricen, que estén pendientes, que estén verificando que la vía esté siempre permeable para no volver a causar el año al paciente. Sí, la intención no es de sancionar, sino de corregir. Y en el caso de que se dé, pues, un evento sentinela, ¿qué nos queda? Que tratar de ver qué pasó, por qué se dio el evento sentinela. No es buscar en este caso justificativo, sino ver qué es lo que produjo y que no se vuelva a producir este tipo de evento. Y recordamos que hoy en día la mala práctica médica, en este caso es penada, no solamente con riesgo de cárcel, sino con la pérdida del título y todo. Hay que tener mucho cuidado al momento de manejar medicación. Recordar que trabajamos con vidas humanas y con pacientes que queremos dar una respuesta a sus familiares. No es como una hoja de papel que si nos equivocamos, la rayo y vuelvo a hacer otra. Acá no hay, en la medicina no hay opción al error, la medicina es exacta, ¿sí? Siguiendo con el tema del reporte, pues, tenemos aquí igualmente el lado reverso, digamos. Si el paciente estuvo al ingreso, en el servicio a la estancia, una descripción detallada de cómo se produjo el evento, por decir, se administró el grupo nato de calcio, tantos miligramos, con poca dilución, se pasó lento, se abrió la llave, por decir, se pasó en bolo, causó una quemadura de primer o segundo grado, etc. Entonces, aquí vamos marcando nosotros, ¿sí? Las prácticas seguras quirúrgicas. Estas prácticas, ¿para qué nos ayuden? La lista de verificación de cirugía segura, es decir, aquí está la identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento, el material listo, sí, prepararon bien al paciente, tienen todos los exámenes complementarios del día, etc. Esto nos ayuda a que sea una verificación para mantener una cirugía segura, antes, durante y después del procedimiento. En esto, ¿qué nos dicen? ¿Sabía usted que para prevenir infecciones del sitio quirúrgico debemos? Primerito, profilaxis de antibióticos. Van a ver que en algunos casos no utilizan la profilaxis, solamente van, operan y dicen, bueno, va a tomar, no sé, de cloxicilina, cada seis horas, quinientos, toma. Pero lo correcto es la profilaxis. Esto nos dice que nos va a ayudar a evitar que nuestra herida se vaya a contaminar. La remoción del vello, retirarlo, siempre y cuando con el consentimiento de nuestro paciente, para que no vaya a ser un foco de contaminación. El registro de la temperatura, los signos vitales, nuestro paciente no puede estar febril antes de un procedimiento quirúrgico. La oxigenación, optimizar la oxigenación del tejido mediante lo que es la administración experimentaria de oxígeno sin falta, que no esté nuestro paciente desaturando, etc. La glicemia, nuestro paciente no puede estar hipoglicémico, y mucho peor, hiperglicémico. Debe tener una glicemia controlada dentro de estándares normales, como sabemos, de un adulto hasta 110. Si es un paciente diabético con una diabetes midixto tipo 2, pues podemos esperar hasta una glicemia, por decirle, 200 miligramos por decilitro, que él estaría adentro de los valores normales. Sabemos que un paciente diabético tarda en su recuperación, en su cicatrización de la herida. Es decir, la asepsia de la piel, hacer una buena asepsia antes del acto quirúrgico. Esto evita que las heridas se infecten y tener una infección post quirúrgica. La transferencia de la información de los pacientes en los puntos de transición. Entre esto que manejamos nosotros, la técnica SAER, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el SAER? La situación, el antecedente, la evaluación y las recomendaciones. ¿Qué pongo? Identificación de la unidad que traslada, emergencia, identificación del paciente y del profesional, licenciado González, el paciente tal, el traslado sí es urgente. Antecedentes, motivo, fecha, ¿por qué? La fecha, digamos, 23 de octubre del 23, continuar tratamiento antibiótico. Sí, alergia, sí es alérgico a penicilina. Debemos poner claramente, detallado, ¿no? Poner sí, no, sí, no, sino poner detalladamente lo que nos está pidiendo. La evaluación, estos dos primeros ítems los llena la unidad que transfiere al paciente y la evaluación y recomendaciones les llena la unidad que recibe al paciente. En este caso, la evaluación, vamos a ver en qué constantes vitales viene nuestro paciente, cómo lo estamos recibiendo, ¿sí? ¿Qué hay de pendientes? ¿Qué novedades hubo durante su traslado? Igualmente, en las recomendaciones, vamos a ver qué queda pendiente, qué se recomienda, el cuidado por decirle la vía, una recomendación a los familiares o custodios que deben traer, etcétera, ¿sí? Bueno, manejo correcto de bombas de infusión. Esto de las bombas de infusión, pues como todos sabemos, siempre se da a nivel público por los concursos y que sean diferentes proveedoras. Conocemos algunas marcas de bombas, una de las más comunes, la Brown, tenemos ahora las Resenium, hay unas bombas Minga, etcétera. Entonces, todas estas, antes de ingestrar la unidad, pues deben cumplir ciertos parámetros que nos dicen la norma técnica, por decir, el peso, la utilidad que se le va a dar, la funcionalidad, etcétera. Pero para eso, nosotros debemos tener un entrenamiento en el manejo de bombas de infusión. Debemos tener un mantenimiento preventivo y correctivo, que estén las bombas siempre calibradas, con mantenimiento al día. Rotular la bomba con fecha de inicio de lo que es de la medicación, de la infusión y todo. En esto va muy, en esto hay que ser muy enfáticos, porque es un manejo principalmente de las enfermeras y enfermeras del entrenamiento de bombas, la correcta programación. Programar a ver si vamos a pasar una hidratación en ML hora, si vamos a pasar un bolo, si vamos a pasar un antibiótico, en qué tiempo voy a pasar, por decir, voy a pasar, no sé, vancomicina, en cuántas horas vamos a pasar la vancomicina, ¿sí? Ver que esté rotulada la bomba y diga, infusión de vancomicina, para inclusive que nos dé también un control de ingesta y excreta estricto, sabiendo la cantidad de volumen que estamos impundiendo cada 24 horas. Las bombas hoy en día nos dan para programar y saber la ingesta que tenemos de las infusiones que realicemos, ¿sí? Y nos sirven pues para tener lo que es una administración exalta y precisa con los medicamentos, más aún cuando es de alto riesgo o en casos como en terapia intensiva, en emergencia, en neonatología, cuando usamos soporte vasoactivo, sobre la emergencia, etcétera, ¿sí? Tenemos también la práctica de la higiene de manos, los momentos de la higiene de manos, como conocemos los cinco momentos antes, después, durante, después, de tocar a nuestro paciente, ¿sí? Igualmente que vamos a realizar lo que es lavado de manos, ¿sí? Vamos a ver los once pasos, que en eso siempre estamos empáticos en las comunidades de salud, que la mejor manera de prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, las famosas días, es con el lavado y la higiene de manos, ¿sí? Como decimos, las manos limpias salvan vidas, acá nos dice durante qué tiempo debemos higienizar los manos y cada cuantos, ¿sí? En eso nosotros, pues, somos muy enfáticos, la ingeniería siempre está en la cabeza, la vanguardia, de que todo el mundo haga un correcto lavado y una correcta intervención de caídas. ¿Qué vamos a ver en esta práctica segura? Vamos a valorar las diferentes escalas, en este caso, la escala de Magnus, niños de cero a doce años, ¿sí? Y la de, la Norton de pacientes de trece años hasta punto mayor, ¿qué vamos a ver? Si es recién nacido, dos puntos, si es la cantidad menor, si es preescolar, escolar, si tiene antecedente de caída, antecedentes, hiperactivo, hiperactivo, compromiso de conciencia, etc. Según eso, vamos a valorar y darle un puntaje. Si es de cuidado bajo, cuidado medio, cuidado alto, ¿sí? Esto es lo que nos dice el riesgo de caídas. Y como les decía, tenemos lo que es el riesgo de caída de la escala de morse en pacientes de dieciocho años hasta adultos. Tenemos la caída, si tuvo una caída previa, si no, con movilidades, ¿qué nos quiere decir? Si, por decir, ingresa por un desbuy abético y aparte de hecho si es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, si tiene con movilidades. La ayuda para deambular, como está el momento. Venoclisis, dice claramente. No quiere, no dice DI, con dispositivo intravenoso, sin heparil. Venoclisis, si el paciente está conectado, se está pasando un suero, una infusión, vamos a puntuar en sí. Si está solamente con DI, la marcha como se encuentra, el estado mental. Igualmente, esto nos va a dar un cuidado bajo, medio alto de enfermería, ¿sí? Y como última práctica, tenemos lo que es la educación en seguridad del paciente. Debemos siempre educar a nuestro personal, a los cuidadores, a los familiares, que mantenamos una cultura de seguridad y compromiso. ¿Cómo ayudar a la pronta recuperación de nuestros pacientitos? ¿Sí? Esto, por lo general, siempre lo hacemos en los estables, en las áreas de consulta externa, o hay momentos que a los mismos estudiantes de internado, de pregrado, nosotros los profesionales ya de la salud, estamos impartiendo charlas durante el pase de visita, reforzando lo que es el compromiso con la seguridad de nuestros pacientes. Para finalizar, pues, les dejo esta hermosa frase, que la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Lo dice Gabriela Mistral. Muchísimas gracias. En caso de tener alguna pregunta, alguna duda, pues, háganos saber para poderles ayudar con las mismas y poder despejar. Gracias. Magister David, muchas gracias por su intervención en esta tarde-noche de capacitación, y de esta manera estamos llegando ya a la parte de preguntas y respuestas, en la cual animamos a nuestros participantes a que puedan estar mencionando y preguntando las inquietudes que tienen respectivamente. Mientras tanto, Magister, mientras nos van dejando sus preguntas ya en el chat, quería pedirle, por favor, si nos puede apoyar con una anécdota personal que haya sucedido dentro de su área laboral, en la cual, más que seguro que de este tipo de anécdotas, también podemos estar aprendiendo algo acerca de, cómo no, del liderazgo, en el cual el tema que se trató el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, estimado Airon. En este caso, pues, sí, con el tema del liderazgo, a veces muchos confundimos lo que es ser líder a lo que es ser jefe. Yo, en este caso, me considero un líder en mi grupo, en el servicio que hoy ya lo dirijo, siempre firmo o, al fin, encabezo un documento como líder responsable de enfermería del servicio de pediatría, en este caso. Jamás me he considerado un jefe, siempre estoy dispuesto a la apertura, al diálogo, a la comunicación asertiva entre mis compañeros, mis colegas, que esto nos ayuda a mejorar, a aprender, a conocer y a crecer a todos los días como personas, como profesionales. Y también recordar que cada día aprendemos algo nuevo. Y pues, con esto de la seguridad del paciente, todo líder que encabeza una unidad de salud debe conocer y dominar el manual de seguridad. Porque esto nos ayuda a dar una atención óptima, con calidad y calidez, a todos nuestros pacientes. Como lo dije en un comienzo, muchos de nuestros usuarios, a veces, no van más allá de por un tratamiento, sino que les escuche. Porque alguien tal vez les dé un abrazo, un consejo, una palabra de aliento para seguir adelante y ello se cura. También es el dicho que dice que la enfermera, el enfermero es como las manos de Dios, que son ángeles que están aquí en la tierra para ayudarnos con el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias, Magister. Una pregunta que nos han dejado dentro de nuestro chat nos dice, ¿las escalas de caída cada qué tiempo deben ser actualizadas durante el estadía del paciente? Ya, las escalas de caída igualmente actualizamos según la complejidad del paciente. Si es de un riesgo alto a diario, si es de un riesgo medio, pues cada 72 horas, y si es de un riesgo bajo, cada siete días, ¿sí? Pero por lo generalmente vamos actualizando. Con eso evitamos de que podamos llegar a cometer algún evento, pues si evento, algo que pueda ocasionar daño a nuestro paciente. Tener en cuenta que no solamente es valorar las escalas de caídas, sino también manejar correctamente, en este caso el protocolo, ¿qué nos dice? Ver que el piso esté seco, que tenga señal ética, que las barandas de la cama, de la cuna estén alzadas, el freno esté colocado, y también educar lo que da al familiar o a la custodia de nuestro paciente. Muy amable, Magister. También Ángela Tapia nos pregunta, ¿en la profilaxis de antibiótica para intervención quirúrgica no se realiza si el paciente ya tiene pautado antibiótico o terapia antes de la cirugía? Es decir, ya se toma como profilaxis aunque recibió el antibiótico hace 5 horas. Depende del medicamento que esté tomando. Por decir, si es un paciente, no sé, si me ocurre, que tiene alguna infección, esté con tratamiento de sinusitis, por decirlo. Le dan un tratamiento por lo general de ampicilina más importante por 21 días para la sinusitis, que es el tratamiento general. Y aparte de eso, le van a intervenir, a hacer alguna corrección, a nivel nasal o motorrin, no podrían utilizar el tratamiento profiláctico porque ya viene él días atrás tomando el medicamento. Pero si es un paciente nuevo que no está en uso constante de antibiótico por alguna patología, sí es necesario hacer la dosis de impregnación del medicamento profiláctico para evitar lo que es el riesgo de contaminación o cirugía. Muchas gracias, Magister, por esta brillante intervención que ha tenido. Una pregunta que nos han dejado en nuestro chat de Zoom con nuestro chat de WhatsApp es con respecto al liderazgo, más que nada en el manejo de equipos. ¿Cómo lidiaría usted el conflicto entre miembros del equipo de enfermería? Bueno, por lo general, en este caso, yo como líder siempre convoco a una reunión mensual a todo mi equipo. Nos reunimos una vez al mes. Esto consta dentro de la carga horaria laboral que ellos deben cumplir, que son 160 horas mensuales. Y ahí resolvemos todos los inconvenientes que hay en este caso. Dejamos normas claras, directrices claras. Yo siempre soy de las personas que dice, pues, dentro de una unidad, nadie viene en este caso a ser amigos, son colegas, compañeros de trabajo. Si por A o B motivo, por circunstancias de la vida en el trayecto, llegan a tener unos buenos lazos de amistad, pues, bienvenido ser. Y si no hay ese lazo de amistad, debe existir ese compañerismo, ese trabajo en equipo y tener en cuenta que el trabajo de enfermería es continuo, es secuencial. O sea, hoy termina un turno, el turno que ingresa continúa. Entonces, debemos tener esa empatía, esa colaboración, ese ánimo de trabajar en equipo unos a otros. El hecho que yo no me debe con una persona o que no salude, que no se ha de mi grado, no quiere decir que no trabaje en equipo o no quiere decir que no colabore con la persona que está de turno y con el servicio. Con eso, nosotros logramos mantener lo que es hoy en día un buen ambiente laboral, un buen clima y también dejar claras las asignaciones. ¿Cuáles son las asignaciones que debe cumplir la enfermera de turno? ¿Cuáles son las asignaciones que debe cumplir la señora auxiliar? ¿Qué asignaciones vamos a realizar el fin de semana? Como por ejemplo, vamos a desinfectar equipos, vamos a desinfectar la refrigeradora, bombas de infusión, coche de parvo, etcétera. Y el stock de insumos, en este caso, pues mantenemos lo que es un checklist, por decir, yo tengo un stock de 64 insumos que ocupamos dentro del servicio. Se me ocurren los catéteres. Tengo de catéteres 24 un stock de 10. Si veo que el turno de la noche que ingresa la velada y ya se están acabando los catéteres que dan 4 o 3, el turno de la noche hace las recetas de enfermería de descargo de dispositivos médicos para recuperar el stock. Con eso, nunca bajamos del stock que debemos tener y garantizamos que los suministros estén abastecidos durante todos los turnos y durante todos los días de la atención que estamos dando en la unidad. Muy amable, Magister. Esta será la última pregunta que nos han dejado dentro de nuestro chat de WhatsApp y es con respecto a la forma de estar lidiando eventos de emergencia, por ejemplo, accidentes de tránsito o situaciones complicadas como desastres naturales que normalmente han estado sucediendo en el país últimamente. Bueno, pues la forma es estar preparados todos hoy en día. Me digo, es bueno conocer un poco de las áreas, rotar por los servicios, saber cómo trabaja una enfermera de emergencia, de urgencias, tener en cuenta que muchas veces del personal de salud trabajamos bajo presión y estar preparados anímicamente, psicológicamente, emocionalmente y capacitados con conocimiento actual, habilidad y destreza para poder solventar la emergencia que nos presenta en ese momento. personalmente, en muchos casos me ha tocado bajar a apoyar a ayudar en una emergencia por un accidente de tránsito o por, no sé, algún amotinamiento en la cárcel, la X cosa, pues llegó un paciente en estado crítico que hay que ayudar a colocar una vía de difícil acceso. A veces ya uno no puede y tiene que recurrir también al compañero con más experiencia. ¿A qué voy con esto? A que si algo no sé, yo pregunto. Y si veo que está alguien que tiene mayor experiencia y puede ayudar, pues pido la ayuda. No es cuestión de quedarnos callados y pensar que uno todo lo puede. Como le dije, no somos todólogos y por eso debemos día a día reforzar nuestros conocimientos y nos empoderando de a poco de lo que es la enfermería moderna, lo que es la enfermería basada en evidencia. Muy amable, Magíster. De esta manera estamos ya llegando a la parte final de su intervención. Agradecemos por el valioso tiempo que se ha tomado en compartir esta charla con nosotros y también compartir las experiencias que ha tenido dentro de su área profesional. Solamente pedir un favor si nos puede acompañar con un mensaje final para todas las personas que lo estamos escuchando en sala. Somos más de 140 personas. Bueno, como mensaje final, nuevamente redundar en que debemos recuperar un poco de la humanización que se está perdiendo en la enfermería. Hoy en día tenemos bastantes profesionales jóvenes que ya no hacen enfermería por vocación, lo hacen por un salario, lo hacen por obligación, por tener un trabajo. Anteriormente formábamos estudiantes con vocación, con ese espíritu de ayudar, de sanar, de escuchar, de curar al necesitado, al dolido, al enfermo. Y eso es lo que hoy en día yo quisiera hacer conciencia en que muchos analicemos, pensemos en que debemos cambiar, que no es solamente el tratamiento clínico, el tratamiento médico, farmacológico, también es la atención, la calidad que nosotros damos como profesionales, la empatía que tenemos con nuestros pacientes. Siempre yo digo atendamos a nuestros pacientes como nos gustaría que atendamos a nuestros familiares. Gracias.